Y vos decís, ¿lo Independiente no vendió, por ejemplo, el Kun Agüero? Claro, bueno. Bueno, ¿sabés qué? El Kun Agüero hace horas, justamente antes, habló justamente de esta deuda. ¿Qué pasó con los dólares que ganó Independiente, con el Kun Agüero, con los Mesa, con los Tagliafico? ¿Qué pasó? Hablé, escuchemos a Agüero. Triste, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Bueno, desde que yo me fui, a partir de ahí, si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró Independiente es una locura. O sea, una locura. Porque estamos hablando de 30 millones de los míos. Después, Ustari. Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares. Después estaba Germán Dennis, no sé si se acuerdan también. Yo no sé si después recuerdo más jugadores que se fueron, pero estamos hablando que yo creo que fácil, Independiente me dice, creo que llegó a 50 millones de dólares en dos años. Yo no puedo estar en todas, yo me gustaría estar Independiente. Independiente es tan... Hay tanta gente metida ahí adentro que creo que yo soy totalmente sincero, no confío en nadie, eso está claro. Yo no confío en nadie, en nadie, en nadie, en nadie. O sea, en nadie. Hay mucha gente metida ahí adentro que es muy difícil meterte ahí. No se guarda nada el cune, ¿eh? Pero atención a esto, y esto es importante, porque estas cosas dan la sensación de que hay gente que hace, comete delitos graves y no hay castigo. 50 millones de dólares en pocos años recaudó Independiente. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién estaba al frente de la institución? No tienen que dar cuentas en la justicia, son 50 millones de dólares que dejan a una institución, un club que tiene millones de, no solo de socios, sino que tiene además miles de hinchas, lo deja en la lona.